Acabamos de escuchar. A esta hora siempre tenemos buenos invitados y por eso voy a ver dónde se encuentra Juan. Pues yo estoy aquí con una muy buena invitada que viene desde el Colombo Americano. Esta vez no vamos a hablar de la fiesta de la música, nos salimos de un toquecito ahí de tema porque vamos a hablar del festival universitario de jazz que se realiza aquí en la ciudad de Manizales. Tenemos con nosotros a Paula, la coordinadora cultural del Colombo. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien o no? Muy bien. Saludos a la música. Ah, bien, ya está. ¿Ya quieres hablar contigo? Ah, bueno, sí, habla conmigo, habla conmigo. Hola, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Mariana. Y más para invitarnos a eventos chéveres que de verdad son espacios que todos debemos rescatar, ¿cierto? Y pues bueno, vamos a hablar de este festival. Bueno, pues yo estoy aquí para invitarlos a la séptima temporada internacional de jazz universitario que se realiza en la ciudad de Manizales a partir del 22 al 25 de este mes. La otra semanita. O sea, la próxima semana del miércoles al sábado tenemos conciertos. Listo, puro concierto. Entonces, el miércoles comenzamos con los costos de apertura. Tenemos el ensamble de la Fundación Bélez Artes Medellín junto con la tribu Big Bang. ¿De acá, de Manizales? De Manizales. Es a las 7 de la noche. El jueves el concierto es a las 5 de la tarde. Es la noche colombiana. Tenemos la banda sinfónica de Villa María. Para abrir el concierto tenemos Manizales Infusion y también tenemos la tribu Big Bang haciendo porros. El baile, el baile, el baile. Aclaramos, aclaramos. El ritmo, el ritmo, el ritmo. Claro que sí. Pero bueno, es importante porque muchos integran a esta actividad. Es un motivo en el que la música une, no sé, la gente de Villa María con la gente de Manizales. Además de eso, que está como muy cargado el evento, ¿no? Y viernes y sábado tenemos los dos grupos internacionales. El viernes a las 7 de la noche en el Auditorio de la Nacional. Todos los conciertos son en el Auditorio de la Nacional. A las 7 de la noche tenemos el cuarteto de jazz de la Universidad de Vanderbilt. Y el sábado a las 5 de la tarde, la Universidad del Paso, Texas, también con un cuarteto de jazz. Toda la boletería se puede reclamar en el Centro Colomboamericano a partir del martes. Y es completamente gratuito. O sea, todo el mundo puede asistir a los conciertos. Ahí está para qué. O sea, no tienen excusa. No tienen excusa y lo que les he dicho todo este tiempo, aprovechen los espacios que son gratis. Bueno, la parte académica es muy importante. Estos invitados que vienen, hay algunos talleres. Bueno, cuéntanos como también los invitados internacionales, no sé. Sí, mira, los talleres son de lunes a jueves. Sí. De 9 a 12 de la mañana en Bellas Artes, porque tenemos el Jazz Camp, que es paralelo a la temporada de jazz. Ah, ok. Entonces, el Jazz Camp es de lunes a jueves, de 9 a 12 en Bellas Artes. Y de 2 a 5 de la tarde en la Sala Múltiple del Colombo. ¿Quiénes se encargarán de estos talleres? Van Derbilt va a hacer los talleres de la mañana y de la tarde. Y bueno, ¿y la gente que ya pasaron las inscripciones o todavía hay tiempo para inscribirse al jazz? Pues las inscripciones ya pasaron, pero el que se quiere inscribir, pues bienvenido. Bienvenido, todavía le hacemos un huequito para que... Ahí le hacemos un huequito ahí, bueno, ahí está. ¿Y dónde pueden inscribirse, en el Colombo o dónde tienen que ir? Si son estudiantes de... porque vienen los estudiantes de las bandas de Caldas para recibir de 2 a 5 de la tarde el Jazz Camp, es en el auditorio de nosotros, y pueden inscribirse en el mismo Colombo. Los profesionales sí tienen que pasar por un filtro por la universidad. Entonces, por la mañana es de 9 a 12, que es para profesionales y para los estudiantes de música, pero todos tienen que pasar por un filtro que hace la universidad. Ah, bueno, no, eso está muy bien. Un reto para todos, los que les gusta obviamente el jazz y que están ahí muy pendientes. Buena música y unas señoras invitadas, señores. ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí la música y unas señoras invitadas, señores. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Un aplauso! Lo prometido es deuda. Escuché el aplauso. Lo prometido es que no puedo, daño el iPad, daño el iPad, daño el iPad. Bueno, ya de verdad describiste muy bien lo que tenemos aquí, y es una gran artista, pero no es la única, está aquí entre estas tres bonitas damas, y pues está aquí Anso, Anso, ella es francesa, y viene a compartir con nosotros su talento por un motivo bien especial, ¿cierto? Por un motivo bien especial, que es la Fiesta de la Música, y bueno, tenemos también a Manuela, que es la productora oficial de la Fiesta de la Música Carmenizales, y a Isar Ramírez. Que también es artista y pertenece a la agrupación Bantu. ¿Bantu o Bantu? Bantu, es una agrupación folclórica. Ah, ok. Bueno, den la bienvenida, presentes ustedes. A ver, claro que sí. Aquí hay que denme un saludito de una vez. Bueno, hola, yo soy Isabel Ramírez, y soy la vocalista de la agrupación folclórica Bantu. Sí, 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 sí. Bueno, me llamo, en francés, me llamo Anne-Sophie. Aquí ya quedó Sophie o Anne-Sophie. Yo toco guitarra desde hace como tres años, conto desde toda la vida, porque la música sí es como mi vida. La música salió del alma en toda la vida. La verdad, sí, me encanta compartir este tipo de momentos. Soy solamente como una aficionada y me encanta, y realmente fue un gusto para mí tocar aquí, porque era la primera composición que tocó aquí en público antes de ver la música. ¡Qué bien, qué bien! Para que no digan ustedes que no tenemos sorpresas. Un estreno, señora. Aquí está. Y pues bueno, por aquí tenemos entonces a Meli. Y bueno, ellas dos están aquí por una situación especial y es este evento. Esa es la primera, ¿no? Ay, dije, me equivoqué, ¿es cierto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La poné, no, no, no. Es que es el número, ella también se va a lanzar próximamente. Ay, qué bien. Si ven que yo sabía, es su nombre, sí. Manuela, Manuela. Sí, pues este año estoy trabajando en la Fiesta de la Música, trabajando desde la gestión cultural, desde la comunicación, acompañando a estas maravillosas chicas y agrupaciones, porque la idea de la Fiesta de la Música es eso, también traerlos a estos escenarios de comunicación que se ven a conocer, y pues muy contenta también con lo que se viene. Sí, esperamos que la fiesta esté cargada, casi siempre, hay mucha, yo siempre voy, yo siempre voy a cuanto concierto y gracias, y la me he emparchado. Pero ahí están las fotos. Usted solo va las cosas gratis, ¿cierto? Solo las cosas gratis, porque el Chapo ya es el tipo de espacios, las cosas caras van los que pueden ir. Bueno, el caso es que para los que de pronto no saben todavía qué es la Fiesta de la Música, pues realmente no es un evento cualquiera, sino que data de hace ya algunos años que empezó en Francia, y pues es por un motivo especial, el comienzo del verano en el hemisferio norte y el comienzo del invierno en el hemisferio sur. ¿Y qué pasa? Es la oportunidad de artistas, aficionados, profesionales, bueno, cantidad de artistas que quieren compartir su música, de demostrar su talento, de demostrar su trabajo, y es el escenario perfecto, ¿no? Es el escenario perfecto, y sobre todo porque es la noche más cortica que tiene el año, en ese, pues allá, aquí es lo mismo, pero esa es la noche más cortica que tiene el año, y pues bueno, qué mejor que llenarla de pura música en las calles, en cuanto lugar haya, y pues bueno, ahorita mencionabas que estaba Sass, que es así como medio gitana, yo creo que también la Fiesta de la Música, como que coincidió a propósito, o sea, ahorita aquí nos corrigen si estamos diciendo mentiras con las fiestas paganas que pasaban en Francia, y pues bueno, también la empezó desde 1982 a hacerse ya como oficial, de más que desde antes. Uy, 1982. 82. Sí, mira, 82. ¿Por qué me miras? Lo que me diera. Me hicieron dar yo, ¡ay! No, no, mentiras, no. Aquí estamos, aquí estamos informados de lo que es este evento, y queremos saber cómo es este movimiento musical aquí en Colombia, cómo se da el tema de la fiesta de la música en Manizales, obviamente en el país, lo que ustedes sepan. Pues bueno, ustedes ya hicieron como una introducción a la historia, que tiene mucho que ver con lo pagano, con el solsticio, con el verano, con lo místico, pero también en Colombia pues se realizan más de 12 ciudades, entre esas estamos Manizales, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Pereira, obviamente en distintas ciudades pues ahí se manejan los mismos principios, que son desde Francia, aquí todas las alianzas las respetamos y en Manizales es el sexto año consecutivo que realizamos la fiesta de la música, que decimos llamar los años Polifonías para la Paz, que se realizará este sábado 18 de junio y vamos a tener música desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, ahí acabas de decir algo interesante, el nombre de esta versión y pues ¿con qué tiene que ver esto? ¿por qué este año se llama así? Cuéntanos. Sí, pues decidimos llamarlo Polifonías para la Paz primero porque estamos desde la institución asumiendo pues un rol importante con los procesos de paz en Colombia, no solamente pues con una firma sino también la música como motor de paz, de convivencia ciudadana y que más que este encuentro de diversidad cultural, eso aporta mucho a la cultura que es lo más importante al momento de hablar de paz en Colombia, ¿cierto? quiénes somos nosotros como cultura, quiénes somos nosotros como arte y cómo en la música nos encuentra, entonces es maravilloso. El poder de la música. Es el poder de la música. El mensaje que se da, no solamente con asistir y todo sino que los mismos artistas al momento de estar en tarima dan un mensaje, ya sea con la canción o con el discurso que se dan y pues bueno eso también es un llamado como al respeto y por ejemplo me encanta que sea con muchos géneros, que sea publicultural, que no solamente sea cerrado como al rock o al hip hop, sino que llame mucha gente y que todo el mundo pueda disfrutar una fiesta de la música. Es un evento para todos, ¿cierto? Todos, no hay excusas, todos pueden ir, hay diferentes preferencias musicales allí para todos los que quieran. Aguacero es mayor, déjalo caer, aguacero es mayor, déjalo caer, bonita tu casa palma, bonita tu casa palma, y bonita su barazón, bonita su barazón, bonita su barazón, bonita la que está adentro, se me parte el corazón. Con, 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 con ¿Qué tal el apoyo ahí de la percusión? Bien, bien, pero estamos en junio. Mal. Hay pasero de mayo. Bueno, para ustedes. Vea, chiste interno aquí todo, es que ya están en toda la confianza. Pero bueno, Isa, qué bien que estés aquí con nosotros, que vos tan bonita, tan folclórica. Sí, digamos, ¿de dónde sale con esa pasión? Aquí nosotros que somos llamados patinfríos. Yo soy de acá de mi avisación. Extraña. Pues yo tuve un proceso. De otro lado. Mira el favor. No, mentiras. Yo tuve un proceso con La Pata Records, que es una banda de reggae de la ciudad, en donde aprendí como a conocer el folclore. Y me interesé mucho por él y desde ahí empecé como a trabajarle un montón. Y bueno, ya después de que salí de La Pata, pues empecé también a incursionarlo y a investigarlo mucho más. Y me encontré con una agrupación muy bonita que es Bantu, que ya llevaba dos años de formada. Y pues nos conocimos en un festival de bandas en Villamaría y cantando en la calle. Y pues ahí salió todo. Y estamos pues muy contentos y con mucho amor dándole al folclor que creo que es muy pertinente para nuestro país. O sea, sabemos que somos colombianos, pero no lo conocemos a fondo. Muchas veces no sabemos qué es un bullerengue, de dónde viene. O que es un porro, porque la gente lo malinterpreta. Esa invitación de Isa está buena porque es como recuperar ese sentido de pertenencia por lo nuestro y que más que la música que nos mueve tanto, ¿no? Eso está bastante interesante. Yo quería preguntarle a Sophie también, que está aquí en nuestro país. ¿Qué fue lo que le llamó la atención la música de acá, ese folclor? ¿O qué fue lo que te llamó la atención aquí de la ciudad y de la música? Sí, tú tienes. Bueno. Realmente me gusta mucho. Para mí todo es muy distinto. La verdad todavía me cuesta un poco diferenciar las músicas latinas, pues las unas de las otras. Siempre estoy preguntando, ¿eso será salsa? ¿eso será? Pero bueno, pues poco a poco voy descubriendo y es lo que me gusta. Porque la verdad en la música no se necesita entender, pues es chévere entender la letra, pero habla directamente al corazón. Entonces uno ya se pega de estas cositas y realmente sí a mí me gusta mucho la música colombiana. A mí me parece genial que ella, que es francesa, se haya enamorado de nuestra cultura y pues en tu experiencia personal, que vives aquí hace cinco años, me dijo ya. A usted ya se la está charlando ahí, ahí, ¿no? Sí, es que así empiezan los chismes con Juan Lince, muy bien. Y bueno, quiero saber cómo te enamoras de nuestra cultura y específicamente aquí en Manizales, porque llevas aquí ese tiempo. Sí, los cinco años pues estuve aquí en Manizales y la verdad me encanta la ciudad. Pues por supuesto descubrí un poco más de Colombia, porque también la idea es esa. Pero no, siempre me devolví para Manizales, ya me enamoré. Uno llega a Manizales y se siente como en casa. La primera vez que llegué, llegué para una práctica y yo pensé, ay, tan lejos de la familia, de los amigos, cómo voy a hacer, va a ser muy duro. Y no, yo llegué, me sentí ya en casa, muy acogida y yo no me quería devolver para Francia. De hecho, tienes como un acento y movimientos muy paisas. Sí, el español que tiene es el chérez, ¿no? Y no se siente en casa, y nada, y todo bien. Es muy bonito para nosotros escuchar que a alguien le gusta nuestra cultura, que de verdad se siente cómoda aquí y pues es muy bonito, de verdad. Eso a veces no lo siente ni la propia gente de Manizales a veces o de las mismas ciudades, entonces es bonito, ¿cierto? Sí, además hay gente que también, por ejemplo, con lo acá, Manizales, que pasa lo que es taurino y ese tipo de cosas que se creen de España o de otros lados, y pues todo aquí todos somos colombianos, y la idea es que recuperemos un poquito de eso y que la gente que venga también celebre esa música y la conozca. No sé, extiende un poquito más la invitación a eso. Bueno, pues recordar pues que Bantu va a cerrar la fiesta de la música en el cable a las 10 de la noche, fiesta folclórica con toda, yo sé que va a estar muy brutal. Y aquí es cuando usted va a hacer. Y Anzo va a estar a las 6 también en el cable, ¿cierto? A las 4 y media. A las 4 y media, que pena, en el cable. No, pero igual, sigue hasta las 10. Y solamente como algo, que eso es la fiesta de la música, ¿cierto? El intercambio, la diversidad cultural, aquí tenemos Colombia, tenemos Francia, y eso es lo que pretendemos con la fiesta de la música, el encuentro de sentidos, el encuentro de musical. Entonces, eso es lo más importante para nosotros, en serio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me gusta mucho eso que dijo ahorita, que no importa el idioma o lo que se esté diciendo, sino que se transmita desde el corazón y obviamente llega. Es algo que uno empieza a sentir, ¡oh! ¡Súper bien! Y esta canción, cuéntanos de esta canción. Esta canción, bueno, es de Indila, se llama, el título es Último Baile, la Dernier Danse. Es como siempre tenemos un último baile en el día, en la vida, entonces para no olvidar que realmente somos felices, porque a veces nos enredamos en el cotidiano, es muy complicado, estamos tristes, y no, y tenemos mucha felicidad en el corazón, entonces que este Último Baile sea de felicidad. ¡Oye! El mensaje aparte, en español ha sido para todos ustedes. Y pues, qué bonito eso. Tú eres prueba de eso, ella no para de sonreír desde que llegó. Sí, desde que llegó. Y sonríe, y sonríe todo el tiempo, qué bonito eso, nos llena mucho tu canto y tu mensaje. Y pues, bueno, vamos a seguir hablando un poquito acerca de la fiesta de la música. Bueno, háblanos como de los detalles del evento para todas las personas que ya dijeron, no, yo definitivamente quiero ir, ya escucha a Sofi, ya escucha a Isa, es suficiente. Juan y Sofi. Listo, pues este año contaremos con 27 agrupaciones en total que estarán distribuidas en los escenarios, que será CONFA, plazoleta principal de CONFA. Allá afuera. Allá afuera. Allá afuera, muy bien. Sí, va a estar muy chévere. Y en el cable, pues en la Torre del Cable vamos a estar también. En total serán 14 agrupaciones en el cable, dos es en CONFA. En CONFA acá vamos a las 8 de la noche, en el cable acá vamos a las 10. Vamos a tener diversidad de géneros, vamos a tener folclore, death metal, stoner rock, rock alternativo, variado francés, rap, hip hop, DJs, vallenato, vallata. Sí, va a estar muy, muy, muy bueno. La idea es comenzar con solistas, un poco de rock y terminar con la fiesta que es el folclore colombiano. Muy genial. Ahí están ya, yo creo que ya van estando agateaditos nuestros. Teníamos esta buena canción del señor David Guetta, que todos lo conocen. Fiesta de la música ahí muy, muy imponente. Y pues con la colaboración de Kelly Rowland, una voz bastante potente también. Así que hubo allí una buena combinación y es nuestra última onda sonora. Yo creo que quedamos así como todos animados y por eso la música no se acaba en nuestro programa. Pero bueno, tenemos aquí a Manu que nos va a hacer la última invitación para la fiesta de la música. Listo, invitados todos este sábado 18 de junio desde las 10 de la mañana en CONFA y en el cable, en la Torre del Cable a participar y a asistir y disfrutar de la fiesta de la música que vamos a estar hasta las 10 de la noche, abierta a todo el mundo, completamente gratuito. Claro que sí, muchos géneros allí y por supuesto la voz hermosísima de Sophie y también Isa con Bantú. Y vamos a terminar con el Yoke One. Vamos a terminar con Isa aquí cantándoles algo y pues bueno señor, nos vemos mañana a las 5 de la tarde y pues asistirá a la fiesta de la música, señores. Y bueno, Isa, ¿qué vamos a escuchar ahí? Vamos a escuchar La Serpiente que es una canción propia y la vamos a cantar en la fiesta de la música, adaptada a un bullerengue pero la voy a tocar también. Qué mejor despedida, nos fuimos. Chao, señores. Vengo con los pies llenos de camino de zapado Vengo de quedarme callada, ay, pa' dejarme escuchar la montaña, ay. Soy, soy serpiente de viento usada bajo el sol. Ay, soy serpiente marginada, bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor, del amor complejo. Aria 53 está lo mejor, ahora con más de lo que yo soy, y con más de lo que yo quiero ver. El sonido de la ciudad, pasión del eje que me ponía a mitad, expresiones culturales con ritmos diferentes. Aria 53, que más. Aria 53, que me ponía a mitad, expresiones culturales con ritmos diferentes.